Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos y hoy vamos a visitar el bello pueblo de Moya y sus entornos, quédate conmigo. Hoy vamos a visitar un pueblo que tiene muchas historias, que solo está a 21 minutos desde la capital. Se puede ir por la circunvalación, pero les recomiendo que vayan por toda la costa norte, las vistas son hermosas. Dejando atrás el mar, nos subimos por lo que es carretera a Moya y hay dos formas para llegar a Moya. Una es por aquí, por esta zona de Cabo Verde y la otra directo, pero casi el tiempo es el mismo. Son vistas maravillosas para disfrutar hasta llegar a ese hermoso pueblo. Limita con los municipios de Santa María de Guía, Galdar, Altenara, Valleseco, Firgas y Aruca. Muchos de ellos están en mi canal y los demás saldrán en videos posteriores. No dejes de suscribirte y activa la campanita para que te avise. Estamos entrando en el famoso pueblo de Moya. Ya verán todas las cosas hermosas del mismo. Es un pueblo pequeño, pero con muchos encantos. El municipio posee un clima seco y la temperatura media es aproximadamente 18 grados centígrados. Esta es la calle principal del poblado. Por otra parte, Moya es cuna del poeta canario Tomás Morales, la cual su casa se ha convertido en un museo. Junto a la casa natal de Tomás Morales, tenemos el hermoso Busto, cindiendo a dicho personaje. El horario del museo es de los martes hasta los domingos, cierran los lunes, y de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y muy importante, su entrada es gratuita. Esta es la casa natal de Tomás Morales, que como mismo le expliqué, se convirtió en un museo. Este es un típico jardín de casas canarias, que en este caso estamos en el jardín de la casa que fue de Tomás Morales. Esta almita fue construida a finales del siglo XV con materiales de piedra y barro. Después fue reconstruida en el siglo XVI y posteriormente, en el siglo XX, se modernizó y se amplió su tamaño. Una de las fiestas más representativas es la de la Virgen de la Candelaria, patrona del municipio. Se efectúa siempre en el mes de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias! Como se pueden fijar, donde quiera hay un balcón canario. El municipio cuenta con un rico patrimonio natural. Al ser un pueblo tan pequeño, existe esta cadena alimenticia que se llama Maiker y la otra cadena, un poquito más abajo, que se llama Spar. Paseos hay infinitos para poder caminar y así hacemos un poco de ejercicio. Es un pueblo pequeño, aproximadamente 8.000 habitantes. Este es el ayuntamiento de la Villa de Moya. Después de aquí de Moya, vamos a seguir para Los Tilos y un poquito más adelante, un pueblo muy pequeño, pero muy pintoresco, que se llama Fontanales. Como podemos apreciar, todavía quedan cosas de las navidades y bueno, mirador allá donde quiera. Vistas maravillosas y en toda ciudad, aunque sea pequeña, tiene que haber un cementerio. Aquí en la Plaza de la Concordia es donde está el mirador, que las vistas son fascinantes. Es para quedarte un rato mirando todos los detalles de esta naturaleza, que es única. El fomento de la agricultura es muy importante desde el siglo XVIII. Tenemos a mi espalda la Casa de la Cultura. El crecimiento de la población permitió a Moya adquirirle a los comienzos de la modernidad la condición de pueblo y contar con un párroco y un alcalde. Si vienes a Moya, no puedes dejar de comer los dos dulces emblemáticos de aquí, de esta zona, que es el bizcocho y el suspiro. En el sitio anterior, solo podíamos comprar por grandes cantidades, por cajas. Y por eso venimos a este bazar, donde podemos comprar por unidades. Bueno, ahora vamos a degustar, a ver si es un mito o en realidad es algo tan exquisito. No sé ni cómo se abre esto. ¿Qué ustedes creen? ¿Que sea rico? Vamos a probarlo. Sin comentario. Tienen que venir a probarlo. Bueno, ahora salimos de Moya y vamos rumbo a Los Tilos. Es un magnífico senderismo. Ese senderismo es una cosa que si quieren que haga un video específico del mismo, déjenme en los comentarios y no dejen de suscribirse para que le avise cuando salga. Aquí a mano izquierda está el barranco de Laurel, que es por donde vamos a entrar. Aquí llegamos al restaurante Los Tilos. Es de los tres más famosos que tiene Moya y su comida es muy económica. Entrar en este lugar significa embriagarse con sus aromas, su salón acogedor y su decoración rústica. En el caso de este restaurante es muy famoso por los potajes de berro y también por todas las carnes a la parrilla. Tienen que venir a visitarlo. Es todo una delicia. Esto para venir en coche es un camino bastante estrecho. Hay veces tiene que cederle el paso al que viene de frente, pero bueno, se llega. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora salimos de Los Tilos y vamos hacia el último destino de este municipio de Moya, que es el famoso sitio de Fontanales. Ya llegamos a Fontanales. En este maravilloso pueblo de Fontanales, anualmente se celebra una fiesta en honor a San Bartolomé Apóstol. Si deseas que haga un video sobre estas fiestas que son maravillosas, déjame en los comentarios y no dejes de suscribirte. Bueno, seguimos hablando del restaurante y si estamos en Fontanales hay que visitar este restaurante famoso, que las comidas son muy económicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro de los restaurantes famosos de esta ciudad es Los Drago. Ahora llegamos al restaurante El Paso, especialidades en marisco y pescado, el cual puedes acompañar y disfrutar junto a la costa de una comida deliciosa, además de poder disfrutar de las comidas típicas canarias. En el tema de aparcamiento no hay por qué preocuparse, pues como vemos hay aparcamiento suficiente. Junto al restaurante tenemos el Charco San Lorenzo, el cual después podemos disfrutar de lo que son las piscinas naturales. ¡Gracias! 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 Te dejo una frase optimista que te gustará, todo llega a su tiempo, al que sabe esperar. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero te haya gustado, no te vayas sin suscribirte, nos vemos el próximo vídeo. ¡Chao! Junto al restaurante Junto al restaurante Está el charco Por otra parte Moya es cuna Modernita Por otra parte Moya es cuna Por otra parte Moya es Por otra parte Moya es Como podemos apreciar En el sitio anterior Solo podíamos comprar por grandes cantidades Por eso venimos al bazar En este pueblo maravilloso Anualmente Se celebra una fiesta en honor A Se mordió el hombre De este pueblo maravilloso ¿Verdad? Esta es la nueva